Nuestros hijos, no les va a pasar nada, no les va a pasar. Ministrábanos una muchacha que trabajaba en un polchap. Hermosa, guapa. Mi esposa hasta pensaba, no, no, es que Dios tiene un propósito con ella. Es que Dios tiene un propósito con ella. Es que Dios tiene un propósito con ella. De repente se desapareció, hermanos. Ya no fue a trabajar y le dije, ¿qué pasó, señor? ¿Qué es esto que es lo otro y aquello? Después volvió a ir a trabajar. Se había accidentado con su novio en un carro. Y le empezaron a hablar. Ahora sí entendía lo de Dios. Pero ahora Dios la había dejado marcada. Marcada. Qué bueno que estás vivo. Qué buena que estás vivo. Eso es lo bueno que estás vivo. Y eso es lo bueno que estás buscando a Dios. Y eso es lo bueno que entendiste. No digo que es demasiado tarde porque estamos vivos. Pero ¿por qué pasar esas pruebas? Amén. Entonces el pueblo de Israel siempre vacina. El pueblo de Jerusalén, por eso está la situación pasando como está. Tiene que volver toda vez a sufrir. Cuando el Señor voltea sus ojos de nosotros para ver a su pueblo amado, que hermano, el diablo va a venir a hacer guerra con nuestras vidas. Y por eso Jesús le dijo a los apóstoles. Ores, ores, orar, orar para que no caigas en tentación. Estás hasta acá, hasta donde estoy yo. Hasta donde se mueve la gloria de Dios. Estás en el Gesemaní, donde es triturado, triturado nuestro corazón y todo para sacar lo hermoso de nosotros. No es una oración nomás así, nada. ¿Sí? Me das veinte dólares los hijos. No, te voy a dar tres. Nah, pues tres para qué los quiero. Quiero veinte. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? Allí Jesús fue a esta Gesemaní, donde se machaca, donde se filtra, donde se procesa todo. Y ahí estaban los apóstoles. ¿Pero estaban qué? Dormidos. Dormidos. A la verdad, hijo, el Espíritu está despierto. Pero la carne está pensando en otras cosas. Estamos pensando en mí. En el teléfono, ahí, conectado con mi teléfono. Entonces, miren lo que... Aquí viene lo importante de Jeremías. Versículo siete. Dice, Señor, tú me engañaste y me engañé. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Por ahí las versiones otras son diferentes. Cada día es un escarnecido. Cada cual se burla de mí. Dicen, está loco. Jeremías estaba quejando en el seco. Ahí dice, Señor, no, 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 no. ¿Sabes qué? Como que esto no está nada bien. Si Jeremías hubiera sido el apóstol Saulo, que fue hasta allá, y hubiera dicho, no, no me importa. No me importa porque lo que Dios me enseñó en el cielo y me está esperando. No me importa lo que me pase. No me importa lo que sufra. No me importa las condiciones donde estoy. Yo quiero ir allá. Amén. Para nosotros es por fe, hermano. Es por fe. Y Jeremías le reclamó y le dijo, y miro puras cosas malas. Yo creo que no. Yo creo que ya, 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 ya. Y créeme, tenemos ruido de muchos. Le predicamos. Ahí está. ¿No? No, 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 la gente no entiende. La gente no quiere hacer caso. Dice que estamos locos. Dice que muchas cosas. No. Y nos vamos como Pedro a pescar. O como los caminantes de Maús. Bueno, ya en esta ciudad Jesús no resucitó. Vámonos a la otra ciudad a buscar trabajo. Pero a Pedro se le apareció el Señor. Y a los caminantes de Maús también. ¿Qué pasó? Amén. ¿Qué pasó? Pues es que tú eres el único que no sabes qué ha acontecido. No, yo soy. Yo soy esa persona que ustedes están esperando. Amén. Y así uno en veces, hermano. Pero se queda uno y le dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Y lo lleva allí, a las rodillas. Quise resistirlo, dice Jeremías. Aquí, hermano. Porque cuántas veces hablo y doy voces y grito. La violencia viene. La destrucción viene. Porque la palabra del Señor me ha sido afrenta y escarnio cada día. Vamos a entrar en un proceso de prueba. Que lo que estamos pasando ahorita no es nada comparado. Y la gente sigue diciendo, están locos. Si así predicamos el amor y la gracia, como que dicen que estamos locos. Por eso vamos a llegar a ese versículo. Y Jeremías dice, les estoy dando todo lo que tú me dices. Y mira cómo me pagan. Y si digo, no me acordaré más de él. O sea, de la palabra. Ni hablaré más en su nombre. Dice, pero había en mi corazón. ¿Dónde tiene que estar el Espíritu de Dios? Aleluya. Había en mi corazón. Hermanos, ¿sabe por qué no le podemos dar gracias a Dios? Y perdónenme, pero porque todavía hay un pasivo dentro de nosotros. No lo hemos acercado todo como debe de ser. Bendito Dios. Dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos, me cansé de refrenarme y no pude. Me quise resistir al Espíritu, me quise resistir al poder, me quise resistir a todo. Pero no pude. Me venciste. Más fuerte fuiste que yo, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar, denunciemos de él. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañara, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Aleluya. ¿Cómo se burlaban? A veces no queremos pasar eso nosotros. A veces no queremos ni pasar ni que nos digan. Esto es claro. Ayendo a la iglesia. Oye, visita. Oye, visita. ¿Por qué están nuestros hijos perdidos? ¿Por qué están nuestros familiares? ¿Por qué hasta nosotros mismos en veces? Porque no entramos al gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es el que limpia, que santifica, que purifica. Está ahí en la cruz, en la sangre de Jesús, en el precio que Él pagó. Ya dieron el tan peine del carro, bueno, lo voy a manejar. Yo no tengo para pagar, lo voy a manejar hasta que me lo recojan. Claro, lo van a llevar. Si no explico. Bueno, de perdido lo usé. No, no, no. Esto no es así, hermano. No es para usarse. Esto me gusta. Pero el Señor, dice, está conmigo como poderoso guerrero. Dice, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aleluya. ¿Por qué nunca podemos salir de un problema? Porque todavía el enemigo tiene mucha autoridad sobre esas cosas. Por no darle la autoridad a Dios, le damos la autoridad todavía. Exacto. ¿Por qué el pueblo de Israel se quedó esclavo todavía después de Egipto? Fueron a Babilonia y todavía el rey de ahí le dijo, bueno, después de pasar el sistema de la muerte, cuando Esther, la reina Esther, lo liberó, el rey dijo, bueno, los que se quieran ir a sus ciudades, mire, una salida voluntaria, los que se quieran ir a edificar Jerusalén, los que quieran ir allá, se pueden ir, son libres de irse. Ahí fuente el diablo diciendo, bueno, ya conociste a Jesús. ¿Cómo dice en inglés? ¿Qué? ¿Que se vaya? Sí. Just leave. No, pues, vamos. Ya, ya, ya libraron sus vidas, ya firmé el decreto, y ahora si se quieran ir, pues váyanse. Y muchos dijeron, pues no, aquí estamos bien, somos esclavos, pero pues ya tenemos la casa aquí, tenemos nuestra familia aquí, mira, ya. Así nos quedamos hermano, estancados en Persia, estancados en las manos del enemigo, estancados ahí. Pero aquí dice Jeremías, no, 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 con todo lo que el Señor me ha enseñado, por eso necesitamos una revelación de Dios. Por eso necesitamos el acertamiento al Espíritu, por eso necesitamos el quebrantamiento, por eso necesitamos estar allí. Él nos escucha, Él está allí. Pero queremos ir así, con las otras cosas negativas, acá atrás, Señor, no las veas. Bendito Dios. Dice, oh Señor de los ejércitos, quien pruebas, mire, al justo, quien pruebas al justo. Mira esto lo importante, tú que miras los íntimos pensamientos del corazón, ¿me está entendiendo? Amén, amén. Tú que miras los pensamientos íntimos del corazón, podemos engañar al pastor, al hermano, a la esposa, es más, hasta nosotros mismos nos podemos engañar. Amén. Pero al Señor no lo podemos engañar. Aleluya. Él mira los pensamientos de nuestro corazón, dice, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Se imagina al Señor Jesús en la cruz ahí. Aquí estoy, para ir preso, pero ahora que me toque ver mi venganza, tu venganza, que mis ojos miren tu venganza, aquellos que no me recibieron, aquellos que me rechazaron, aquellos que se burlaron, aquellos que blasfemaron, aquellos, aquellos. Amén. Qué tremendo, hermano. Significado del nombre de Jeremías, el Señor pone un orden, él tiene que poner un orden en todo lo que está aconteciendo en las iglesias, él tiene que poner un orden completo, viene un derramamiento nuevo del Espíritu Santo, es para todos, pero no todos lo van a recibir, él no puede hacer una habitación, donde está contaminado. Sí, también. ¿Y sabe cuál es la contaminación más grande? El orgullo. Aleluya. El orgullo. Jehová tiene que ser exaltado, todo es del Señor. Amén. 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 El libro de Jeremías es una inspiración del Señor. Jeremías, el siervo fiel y obediente, como el apóstol Saulo, pero ¿sabe qué? Se nos pone a nosotros más mejor ponerle el profeta Llorón, porque lloraba por todo. No, él lloraba por lo que miraba, el rechazo de su propio pueblo, rechazando a Dios, Señor Dios, con todo lo bueno que tú eres, con todas las cosas que tú haces, con todo, cómo te manifiestas, con todo, cómo lo sacaste de la esclavitud, con todo eso. ¿Cómo te desprecia? Haciendo su propio vallado, haciendo su propia reglas. Amén. Tengamos cuidado, hermano. Primera de Corintios 1.18.23, ya acabamos, voy a cortar los ojos. Bendito Dios. Primera de Corintios 1.18.23. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden, ahí está el primer tema. Dice, no, dicen que estoy loco. Porque la palabra de la cruz es locura. A todos los que están perdidos. Están locos. Ellos no tienen otra cosa que hacer. Pero a los que se salvan, es a saber, a nosotros. Es poder de Dios. ¿Entienden? Para nosotros es poder de Dios. Si estamos dentro del gobierno de Dios, si estamos dentro de la obediencia de Dios, como dijo Jesucristo, más no sea como yo quiero, sino como tú digas. Es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, la sabiduría humana. Amén. Y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Entienden? De los entendidos. Pero nos vamos al instituto y luego ya nos hacemos más entendidos y sabios que en lugar de humildes. Que en lugar de humildes. Por ahí en el sistema secular de los trabajos, dicen que la práctica hace más que la teoría. Y yo lo vivía, mamá. Yo lo vivía en máquinas de perforación. Trabajábamos en las máquinas de perforación. Empezamos desde abajo hasta arriba. Los jefes, los perforistas, como se iban a pensionar, mandaron a sus hijos a estudiar allá a Monterrey, a Guadalajara, seis meses, se recibieron, vinieron y como ahí les pagan por los metros lo que perfora.